para empezar los hoteles son lugares intrínsecamente espeluznantes cuántas personas han estado en esa cama apoyando su cabeza en esa almohada compartiendo el mismo espacio que tú ocupas ahora todas estas personas con vidas y trayectorias diferentes alojadas en ese mismo lugar todo esto es bastante aterrador cuando se piensa en ello quién ha estado allí como usted estas preguntas se vuelven aún más raras cuando uno se aloja una habitación de un hotel con un pasado traumático sentado y durmiendo en los mismos muebles que han estado allí desde el principio uno de los lugares en lo que esto es prominente es un hotel histórico en el estado nuevo méxico que tiene una historia oscura y turbulenta que según cuentan está infestado de fantasmas y posee su propia habitación maldita les doy la bienvenida yo soy por acompáñenme en un nuevo caso lo que ahora se llama hotel saint james en el centro histórico de cimarrón nuevo méxico fue construido por primera vez por un hombre llamado henry lambert en 1872 lambert que en su día fue el cocinero personal de nada menos que el presidente abram lincoln se dirigió al oeste por la misma razón que mucha gente en aquella época quería encontrar oro desgraciadamente no se hizo rico como había planeado y acabó abriendo un hotel como restaurante y taberna para dar servicio a los viajeros que pasaban por el santa fe trail el lugar resultó ser tan popular que se convirtió en la posada lambert y pasaría a llamarse hotel saint james y a ganarse una reputación bastante nefasta en aquella época cimarrón era un lugar sin ley una guarida escoria no muy diferente a una película del viejo oeste y muchos de estos desagradables personajes habitaban la posada lambert curiosamente la posada era un lugar popular tanto para los hombres de la ley como para los criminales y entre los muchos nombres que pasaron por allí se encuentra jesse james así como su asesino bob ford buffalo bill cody el forajido david croquette clay allison blackjack ketchum anna oakley entre otros muchos más teniendo en cuenta que cuando se reúnen tantos elementos volátiles en un mismo lugar es inevitable que haya problemas los tiroteos las peleas y todo tipo de caos eran habituales aquí a pesar de la reputación del lugar como un establecimiento elegante las cosas se pusieron tan mal que lambert mandó a reforzar el techo con paneles de madera extra gruesos para asegurarse de que los clientes que dormían en el piso de arriba no recibieran un disparo occidental se calcula que se cometieron 26 asesinatos en la famosa posada de saint james durante su época de esplendor y cuando se renovó en 1901 se encontraron innumerables agujeros de bala repartidos por todo el local con más de 400 agujeros de bala sólo en el techo por encima del bar un testimonio de su violenta historia cuando empezaron a pasar más y más ferrocarriles por la región el camino de santa fe quedó obsoleto y los clientes del hotel se agotaron dejando que la posada cayera en tiempos difíciles el propio jerry lambert murió en 1913 su esposa no mucho después y el hotel pasó por períodos de abandono puntuados por una procesión de diferentes propietarios en su mayor parte era una cáscara hueca de lo que había sido y no sería hasta 1985 cuando finalmente se renovó y se le inyectó algo de su antigua gloria sin embargo por mucho que se hiciera seguían existiendo agujeros de bala que aún se pueden ver y no pudieron borrar por completo el oscuro pasado del establecimiento de hecho parece que este pasado ha perdurado en forma de los muchos fantasmas que se dice que todavía están atados aquí el hotel saint james que figura en el registro nacional de lugares históricos ya es un lugar algo espeluznante por empezar rústico y conservado con el mismo estilo que tenía en el siglo 19 las habitaciones del edificio original no tienen televisión teléfonos ni radios y están amuebladas en gran parte con las mismas piezas que habían hace más de un siglo es como un lugar atrapado en el tiempo y atravesar las puertas del saint james es como entrar en una máquina del tiempo que nos lleva al salvaje oeste pero a la vez es encantador sin embargo no es de extrañar que este aspecto congelado en el tiempo los suelos chirriantes y su sangriento pasado se preste perfectamente a los embrujos y vaya si los tiene una de las residentes fantasmales más famosas es la esposa de henry lambert mary lambert que supuestamente ha sido vista por todas partes parece que le gusta especialmente pasar su tiempo en el comedor y en su antigua habitación y su presencia suele percibirse por primera vez a través del anómalo olor a perfume de rosas en el aire un testigo y cazador de fantasmas rick smithson de la sociedad internacional de cazadores de fantasmas se alojó en la antigua habitación de mary lambert y dijo lo siguiente estar en la habitación de la difunta mary lambert fue emocionante mientras dormíamos sentí un ligero toque en mi espalda aunque la sensación era bastante relajante me di cuenta de que mi mujer estaba de espaldas y no podía haberme tocado al preguntarle si me había tocado ella me dijo que no un momento después se estremeció cuando unos dedos invisibles tocaron ligeramente su mano hacia las 3 am oímos un grito espantoso que parecía originarse dentro de nuestra habitación al tomar fotos inmediatamente descubrimos un vórtice que muchos creen que es la presencia espiritual de una persona fallecida también está el hijo de lambert johnny que murió en un incendio a la tierna edad de dos años y que deambula por los pasillos apareciendo como un niño pequeño con pelo rubio y rizado y horribles quemaduras en la cara a él se unen los fantasmas de dos niñas de 12 años que murieron en el hotel a causa de la disteria así como varias apariciones de figuras de sombras no identificadas vestidas de época que se cree que son los espíritus inquietos de los forajidos muertos otro fantasma famoso aquí es el de un pequeño anciano llamado el pequeño gnomo el que se dice es muy travieso pincha a la gente lanza objetos y rompe las pantallas de cristal de lámparas estos diversos fantasmas se ven por todo el saint james pero hay un lugar que es particularmente conocido por su intensa actividad paranormal y es la infame habitación 18 la habitación 18 que curiosamente está situada justo al lado de la habitación de mary lambert se dice que una vez fue una habitación como cualquier otra del hotel hasta una noche de 1881 según la leyenda esa noche se celebró una partida de póker con alcohol en el hotel pero cuando ganó la partida un hombre llamado james wright alguien se puso en contra wright volvió a su habitación a 18 y recibió un disparo en la espalda tras lo cual murió allí mismo en la habitación después de eso la habitación 18 se hizo conocida por su actividad paranormal especialmente violenta y maliciosa los huéspedes que se han alojado allí han informado de que han sido empujados pinchados golpeados y que han visto volar objetos de que les han arrancado las mantas de la cama y sufrido terrores nocturnos parálisis del sueño y han sido acosados por insoportables sentimientos de odio y negatividad además se dice que ha habido personas que se han vuelto locas y se han suicidado en la habitación ha habido tantos informes de fenómenos paranormales intensos y malévolos que finalmente se cerró a los huéspedes y hasta el día de hoy permanece cerrada aún así parece que la presencia maligna del interior puede sentirse simplemente desde fuera de la habitación y una testigo llamada karen hudson ha dicho esto al respecto no pude evitar la sensación de ser observada o seguida de pie frente a la habitación número 18 podía sentir algo así como si se me pusieran los pelos de punta en la nuca el hotel saint james es tan conocido como uno de los lugares más embrujados de nuevo méxico que ha atraído a un gran número de investigadores paranormales e incluso ha aparecido en el programa ghost adventures de discovery channel que investigó el lugar en la novena temporada de su programa el equipo afirma haber sido testigo de numerosos fenómenos extraños como candelabros que se balancean ruidos anómalos que incluyen la risa de un niño apariciones captadas por la cámara ebp de alguien diciendo gracias estoy muerto y humo en la actualidad el hotel saint james abarca la estructura original con tres habitaciones históricas y sin servicios modernos así como un nuevo anexo que cuenta con otras 10 habitaciones con alojamientos más modernos y los huéspedes pueden seguir disfrutando el antiguo comedor y el salón que han permanecido prácticamente inalterados del siglo 19 y tú te atreverías a visitarlo espero les haya interesado el vídeo y si fue así pueden apoyarlo con un like y si lo comparten mucho mejor hasta el próximo caso